El nuevo hotel es la máquina digital de la costa de Lili En cero, pa El este ritmo que ya empezó para toda la raza ganando con amor Todas las chicas moviéndose ya, con esa cumbia Todos bailando, brincando sin parar, mujeres de frente y los hombres de atrás Los que ahora vienen les van a gustar, vamos a cachondear Muévelo, muévelo, bátelo, muévelo, gíralo, muévelo más Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar Muévelo, muévelo, bátelo, muévelo, gíralo, muévelo más Con sabrosura mueve tu cuerpo y no dejes de bailar Y ella lo mueve así, yo te encanto y te hago feliz Esa rola te hace temblar, el chicero te hace gozar Y ella lo mueve así, yo te encanto y te hago feliz Esa rola te hace temblar, el chicero te hace gozar ¡Qué buena rola! Baila este ritmo que ya empezó Para toda la raza canto con amor Toda la chica moviéndose ya Con esa cumbia Todos bailando brincan sin parar Mujeres de frente y los hombres de atrás Los que ahora vienen les va a gustar Vamos a cachondear Muévelo, muévelo, bátalo, muévelo Gíralo, muévelo más Con esa brasura mueve tu cuerpo Y no dejes de bailar Muévelo, muévelo, bátalo, muévelo Gíralo, muévelo más Con esa brasura mueve tu cuerpo Y no dejes de bailar Y ella lo mueve así Yo te canto y te hago feliz Esa rola te hace temblar Muchísimo te hace gozar Y ella lo mueve así Yo te canto y te hago feliz Esa rola te hace temblar El chistero te hace gozar Muévelo, muévelo, bátalo, muévelo Gíralo, muévelo más Con esa brasura mueve tu cuerpo Y no dejes de bailar Muévelo, muévelo, bátalo, muévelo Gíralo, muévelo más Con esa brasura mueve tu cuerpo Y no dejes de bailar Y ella lo mueve así Yo te canto y te hago feliz Esa rola te hace temblar Muchísimo te hace gozar Y ella lo mueve así Yo te canto y te hago feliz Esa rola te hace temblar Muchísimo te hace gozar Y nos vemos Bailamos Bailamos Bailamos